¡Gracias! ¡Gracias! Ahí la regaló, las putas hoy papas negras ya. La conducción abre el ejemplar de que se hace en Santa Fe. El hincho con que habla y canta, mensaje del campesino, reflejo de su añoranza. Sonoro, viol y silvestre, corazón de chacarera, siguen sonando sus cuerdas, iluminando a su estrella. Con el latín de su pecho, que está sonando un sincero, en la espesura del bote y el alma del santiagueño. Son flores de chacarera, son hoy salabinero, corazón de chacarera, corazón salabinero. Sonoro, viol ¡Gracias!